Con estadio lleno porque dejó un tras gratis a todo el mundo y las chivas que metieron a la gente, le metieron 4-2 al Necaxa. Gandhi Vega empezó marcando por el equipo. Golazo también, sí. Y Necaxista, muy buen gol del Gandhi Vega, pero muy buen gol, lo festeja con Arias, el primero que hace con Necaxa. Sí, que alguna vez yo, personalmente, se puso a tirar un trío libre contra Morel y le dije que qué hacía aquí, bueno, ya me cayó la boca, ¿no? Vean la entrada, ¿eh? La entrada, hubo problemas serios en el estadio Azteca, demasiada gente y afortunadamente no pasó nada, afortunadamente. Después empata Ramón Morales también con buen gol, aunque el portero, Alexandro Alves, debería haber hecho más, ¿no? Muy lejos, muy lejos, es una barrera muy grande, ¿eh? Ve de dónde cobra y pone 4 de barrera. Eso te obliga a irte mucho hacia el otro lado. Y tarda en tirarse el portero, ¿no? Bueno, saben que el recorrido lo hace a la derecha y se tira con apoyo de pierna izquierda, por eso no se, digo, no se pudo impulsar. Un uniforme más raro el de Chivas ahora. Sí. Igual tuvo que haber recorrido corriendo y no aventándose, ¿no? Claro, aquí, en esta muy bien Osvaldo. Muy bien Osvaldo. Y ahora va a venir un disparo de Marcos López, este no era tan difícil, pero de nueva cuenta Osvaldo. Muy bien ubicado. La diferencia de portero. Y este remate de cabeza es una desviada, aquí sí brinca con el apoyo de pierna derecha y se levanta mucho más. Y usa la mano contra mano, ¿no? Qué buen gol de Jair García, ¿eh? Que es el muchacho que Ruggeri le ha apostado muchísimo, ¿no? No juega bien ese chico. Con talento, se equilibra, tiene gol. Hoy decía Ruggeri que en el Guadalajara hay demasiados jugadores veteranos que tapan la llegada de los jugadores. Que eso me parece que es un mal del fútbol mexicano, no solo en el Guadalajara. Exactamente, no solamente en el Guadalajara, sino del fútbol mexicano. Y está cerrando muy bien en Guadalajara, ¿eh? O sea, Ruggeri sí nos hace suponer que puede haber un torneo muy distinto. El próximo, si sigue al frente de las chivas, ¿no? Que seguramente seguirá. Seguramente. Seguramente. Sí, está firmado. Tiene una derrota, dos o tres victorias y un empate, ¿no? Sí, exactamente. El balance. Este es un golazo de Hermosillo, un golazo. Qué buen gol, ¿eh? Qué buen gol. ¿Cómo le pegó el jefe de los jugadores, Hermosillo? Un golazo, golazo, ¿eh? La prende, se sigue ahí con espacio apenas fuera del área y no la piensa. La gran cantidad de jugadores que acumula Hermosillo. Muy malo el despeje, ¿no, de Emiliano? Que tiene que decidirse entre ser jugador o ser promotor. Y como jugador está con el aliciente ese, ¿no? Un pos de cabillo, no sé cuántos goles le falta, ¿no? Pero es el que sigue. Ahora es un golazo. Golazo, golazo. Golazo, golazo. Y Jair García se realiza la cuenta del cuatro para el equipo de Chivas. Una tarde buena también. Cómo le pega, ¿eh? Sí, que este no es gol, pero bueno. No es gol, pero pegan el poste. La defensa le permite mucho, pero el talento de Navas tirarla ya. Es un jugador muy interesante este muchacho, ¿no? Sí, es interesante. Juega bien, ¿eh? Como, ¿qué es típico jugador de Chivas? Que aquí resuelve bien Finta, que va a resolver primera y saca al portero, ¿no? Y al final... Se espargó. Ah, es que ya no se la quitó, sino que le giró ahí la camiseta. Ahora se tardó mucho para poner el 13 de frente, ¿no? Festejó con el 13, el 13. ¿No? Sí. Se lo dedicó a la gente del 13. Buena madre también. Ah, pero listo, porque no hace el número 13 a él, ¿verdad? No, pero pues sacó un 13 y dijo, bueno, se está todo bien. El árbitro fue José Abra Molina. ¿Estuvo bien? Estuvo bien. Sí, por ahí hay una... Dos acciones que realmente dejan que desear en él de cuidado. Pero está bien, ¿habla bien de algún árbitro? No, hace ocho días hablamos de él, que había hecho un buen trabajo. Aguinaga, quizá dicen que Aguinaga está vistiendo sus últimos momentos como necaxista. El gol es de Alfredo Moreno, este argentino que ha hecho goles, cuando lo meten a jugar, por cierto. Y finalmente, yo no sé si Arias va a seguir o no va a seguir. Dicen que ya firmó para la siguiente temporada Arias, pero necaxista.